En este capítulo vamos a hablar sobre los arrays en JSON. Por ejemplo, acá tenemos un JSON y dentro de él tenemos un array mascotas, este aquí, que contiene perro, gato y loro. Y si extraemos este array, vemos aquí que está el array mascotas, están los valores perro, gato y loro. Los arrays JSON están rodeados por corchete, como puede ver acá, a diferencia de los objetos que vimos en el capítulo anterior, el 108, los objetos tenían llaves, pero los arrays están conformados por corchetes. Los arrays pueden contener string, números, objetos, arrays, booleanos y nulos, este tipo de datos. Veamos ejemplos en el código para ver cómo funcionan a detalle los arrays en JSON. Bien, acá al lado izquierdo tengo el archivo HTML y acá al derecho la página HTML. Y también acá tenemos al lado izquierdo el código JavaScript. Ok. Por ejemplo, podemos crear un array de JavaScript a partir de un literal. Un literal, perdón. Acá, por ejemplo, vamos a escribirlo así. Vamos a crear una oral llamada miArray. Igual, entre corchetes, ahí colocamos los nombres de deportes. Fíjate que los valores están separados por coma y cada uno está entre comidas dobles. Vamos a enviar esos valores, document.yxlamby.id, vamos a enviar acá, perdón, al elemento con id datos, va a ser un párrafo. .miner.html, igual, y acá metemos miArray, el cual definimos acá arriba. Ok. Ahora vamos acá al archivo HTML, acá tenemos mi título de bajito, en mi título vamos a imprimir los valores del array. .miner.html, vamos a crear un elemento de tipo párrafo con el id datos, porque acá le definimos que envíen los datos a este id de datos, que es este de aquí. .miner.html, entonces actualizamos, fíjate que ahí podemos ver, básquet, natación y tenis, son los valores de nuestro array JSON, así lo podemos mandar todos esos valores separados por coma. .miner.html, pero acá, como mencioné en su momento, hemos creado un array de llave clic a partir de un literal. .miner.html, también podemos crear un array analizando un JSON, por ejemplo, vamos acá a comentar, y aquí vamos a usar este mismo array. .miner.html, acá vamos a crear una constante llamada array, así sencillamente, igual, acabamos de hacer el uso de JSON.parse, entre paréntesis y vamos a meter mi array. .miner.html, estamos haciendo el uso de JSON.parse, como puedes ver, entonces acá enviamos los datos, bueno, podríamos usar este de acá mismo, .miner.html, vamos a comentar, y lo cortamos, seleccionamos, lo cortamos, y lo ponemos acá abajito, y vamos a enviar acá, .miner.html, esta variable array, vamos a poner aquí array, lo enviamos igual a la ley de datos que queramos hace un momento, .miner.html, actualizamos, y no pasa nada, vamos a verlo en la consola, acá me dice que hay un error, ah ya, aquí me había olvidado, aquí dentro de mi array, vamos a ponerle comida simple de apertura, y acá al final comida simple de cierre, .miner.html, lo que hemos hecho es convertir nuestro array estricto a un array de tipo string, grabamos y actualizamos, pero así podemos ver los valores de nuestro array, lo hemos convertido a string, porque hemos puesto comillas simple al inicio y al final, ok. .miner.html, ahora también, si queremos acceder a solo uno de los valores del array, podemos hacer así, acá dejamos, .miner.html, pero aquí, después del signo igual, donde dice array, vamos a colocar el número del elemento entre corchetes, siempre un array se comienza con el cero, es decir, basket es el número cero, natación es el uno, tenis es el dos, y así se sucesivamente tres, cuatro, cinco, ¿vale? Entonces, si queremos acceder solo a basket, colocaríamos array acá, el cero entre los corchetes, y actualizamos, mira, solo accedemos al primer valor que es basket, el segundo sería natación, después el cero sigue el uno, grabamos, actualizamos y accedemos a natación, y si queremos acceder a tenis, sería el número dos, actualizamos, ya está, y si, por ejemplo, grabamos un valor más, vamos a poner acá, otro tipo de deporte, un running, es un ejemplo, ¿no? y ponemos el tres, running sería el tres, actualizamos, y mira, nos aparece running, ¿vale? siempre recuerda que un array comienza con el cero, ahí sigue cero, uno, dos, tres, así sucesivamente ahora, ¿qué pasa que si tenemos todo un JSON completo y dentro tenemos nuestro array? vamos a usar la diapositiva, tenemos acá este ejemplo, dentro de este JSON tenemos acá este mascota que es nuestro array que contiene esta información, pero vamos a usar todo esto de acá, vamos a seleccionar copiar, y vamos a ponerlo aquí, lo vamos a entregar, acá se cerramos, ahí, y acá tenemos entonces el usuario Jorge González, y acá dentro de ese JSON, aparte del valor usuario, está el array mascotas que contiene esta información, y por supuesto acá tiene otra información más, pero lo que vamos a hacer es acelerar los datos de este array mascotas que está adentro, ¿no? entonces, podríamos hacer uso de FOR ING, o también FOR, son dos expresiones o bucles para recorrer elementos, entonces, entonces, acá lo que haríamos es, vamos a dejar acá nuestro, nuestro array array, y aquí vamos, bueno, acá dejamos como parase, ojo, acá vamos a hacer uso de FOR, pero vamos a definir una variable vacía llamada txt, que significa texto, de tipo string vacío, y acá vamos a hacer uso de FOR, de javascript, hacemos clic, creamos un ING, ING, recuerda que estamos haciendo FOR ING, y acá vamos a pasarle array, array es el que definimos acá arribita, y accedemos al array que sería mascotas, ¿dónde están mascotas? acá mira, está mascotas, ok, ese de ahí sería, y aquí entre llaves, dentro del FOR ING, vamos a llamar a la variable txt, que definimos arriba, acá, y ahí hacemos más igual, y vamos a nuestra variable array, la cual definimos acá arriba, y igualmente llamamos a mascotas, que es el array que está acá, y ahí le ponemos la variable y la cual inicializamos acá arriba, más, y acá vamos a poner una coma, espacio para separar los elementos de nuestro array, y mostrarlos de manera mejor forma, eso sería todo, acá, en vez de array 3, y aquí queremos mostrar todos los datos, todas las mascotas, todo el array, perro, gato y loro, entonces acá, después del ING el HTML, vamos a ponerle acá txt, esta variable txt, pues la definimos acá arriba, y la llenamos acá en el FOR ING, entonces actualizamos, bueno, acá está dando un error, vamos a ver qué está pasando, acá en la línea 16 hay un error, aquí, este dos puntitos no va, lo quitamos, esperamos y actualizamos, fíjate que estamos recorriendo los datos solo del array mascotas, perro, gato y loro, y los demás datos no lo estamos visualizando, también lo podemos acceder a los demás datos, pero en este caso solo hemos visto el array, bien, hasta aquí este capítulo sobre arrays JSON, nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.